La lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día a nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo, suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y les dice, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, probablemente todos sabemos muchas oraciones y las recitamos de memoria cotidianamente. Por ello, la pregunta que los textos bíblicos de hoy, en particular el Evangelio, nos hacen, no es tanto si conocemos oraciones, sino si sabemos orar. Ciertamente vivimos en un tiempo en el cual la oración no goza de popularidad. La sociedad contemporánea, con su frenética vivencia del tiempo, no comprende que para orar se requiere pausa. Por otro lado, se nos invita a poner toda nuestra confianza en la razón, la ciencia y la técnica, las cuales sin lugar a duda ayudan mucho, pero al cristiano lentamente lo pueden llevar a olvidarse de aquel Dios trascendente, que mantiene en el ser todas las cosas gracias a la divina providencia. También, y debemos con humildad reconocer, nosotros como Iglesia hemos tenido durante siglos una comprensión y vivencia de la oración que quizás no se ajusta del todo a las enseñanzas de Cristo. Así, por ejemplo, tenemos la riqueza de un sinfín de fórmulas de oración, parte del tesoro de la piedad popular, ha sido acuñar cientos o miles de textos que muchos de nosotros repetimos. El problema es cuando lo hacemos de manera casi automática, inconsciente de lo que decimos. Asimismo, hemos de decir, La imagen de Dios que a veces enseñamos no favorece del todo a una verdadera oración. Pareciera por momentos que entendemos a Dios como alguien superpoderoso, a quien debo convencer de aquello que necesito. Salud, paz, bienestar, un buen trabajo, dinero para enfrentar las deudas. Todas estas cosas son ciertas, pero orar así es casi como comprender a Dios, como alguien a quien debo corromper a fuerza de mi insistencia para que haga lo que yo quiero. Además, frente a esa idea de Dios, la sociedad contemporánea, fundada en algunos principios ateos, pero por sobre todo agnósticos, nos dirá, ¿qué tiene que ver Dios con los problemas sanitarios, económicos o bélicos? Son problemas humanos y la solución está en nuestras manos. Si Dios existe, no tiene nada que ver con el aquí y ahora de la historia. Todo esto, querámoslo o no, permea nuestra vivencia cristiana y con facilidad nos puede ocurrir que ante las exigencias de una vida tironeada por la vorágine del quehacer, lo primero que dejamos o lo primero que decae es la oración. Entonces, ¿cómo orar? Este problema ya lo tuvieron los discípulos de Jesús y como era habitual en aquel tiempo, le pidieron a su maestro que les enseñase. Señor, enséñanos a orar. Ante esta solicitud, el Señor nos dejó el Padre nuestro. Lo primero que quisiera decir es que esta, esta oración, no es una fórmula más que se suma al elenco de oraciones cristianas de nuestros libros de devoción, sino que es una construcción teológica fundamental en la que se contienen todas las enseñanzas esenciales de la predicación de Cristo. En efecto, la primitiva comunidad cristiana a quien iba a ser bautizado poco tiempo antes de serlo, durante su catequesis catecumenal, le regalaba este escrito para que así, a lo largo de su vida, lo rezara cotidianamente. Existía en aquel tiempo, en los primeros siglos, la costumbre de recitarlo tres veces al día. ¿Por qué? ¿Por qué este, el Padre nuestro, era tan importante y lo sigue siendo hoy? Por así decirlo, para la comunidad cristiana primitiva, era considerado el espejo delante el cual todo cristiano debía diariamente y varias veces al día revisar si estaba o no llevando una vida cristiana según las enseñanzas fundamentales de Jesús. El Padre nuestro es la hoja de ruta, la brújula que nos permite constantemente revisar el rumbo de nuestra vida. por razones lógicas de tiempo, no me detengo más que solo en una idea. Dios es Padre. Esta palabra, Padre, la repitió Jesús 183 veces en los Evangelios. por lo tanto, ante esa insistencia del Maestro, cuando oro, ¿a quién me dirijo? ¿A un superhéroe para que resuelva mis problemas? ¿A un juez para que tenga misericordia de tal manera que si me arrepiento me perdona, pero si no, me condena? ¿A un comerciante a quien le doy mis sacrificios a cambio de recibir favores? No, hermanos y hermanas. Todas esas concepciones son ideas cerradas de Dios. Dios es Padre. Nos ama y su amor es incondicional y nosotros a partir de ese amor nos convertimos, le pedimos perdón y le confiamos nuestra vida, en particular las cruces que en ella encontramos. No nos convertimos ni le pedimos perdón ni en él confiamos para que nos ame o perdone, sino todo lo contrario, porque nos ama nos convertimos, le pedimos perdón y en él confiamos. si nuestra vivencia cristiana no parte del amor de Dios Padre, sino del temor a un castigo, del apego a unas normas o de la satisfacción de nuestras legítimas necesidades, no vamos por el camino correcto. Finalmente, al terminar el Evangelio de hoy, Jesús nos regala una parábola para mostrarnos que hay que orar con insistencia. Lo concluye diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abre. Eso sí, entendámoslo bien, porque probablemente todos hemos tenido la experiencia de pedir, pedir y pedir y no recibir precisamente lo que pedíamos. La oración requiere paciencia, tiempo e insistencia. No porque esta vaya a cambiar a Dios o porque lo convenzamos del bien que necesitamos sino porque la oración cambia al que ora. El Padre le regala el Espíritu Santo que le permite comprender la vida, las alegrías y las cruces de esta a la luz de Dios. Orar nos cambia a nosotros nuestro modo de mirar y vivir la vida. Eso sí que requiere paciencia, tiempo e insistencia. La vida de oración le dona al cristiano la mirada de Dios sobre su existencia y los dolores presentes en ella. Hermanos y hermanas, que linda acostumbre mirarse constantemente ante el espejo del Padre nuestro para así rectificar continuamente el rumbo de nuestra vida. Amén. Amén.